bienvenidos bien hallados vamos a comenzar esta sesión un día más la sesión de la tarde mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tick mil el broker que patrocina estas sesiones y hoy vamos a hablar de un tema sencillo facilito asequible para la gente de nivel más principiante de acuerdo que es comprendiendo la mecánica del mercado de acuerdo voy a primero compartir la publicación para que vaya entrando la gente os animo a que hagáis lo mismo para que más gente se pueda beneficiar de estas sesiones gratuitas un segundo por favor de acuerdo yo ya he compartido la publicación no muy bien vale ya lo compartido voy a leer el aviso legal y de riesgo como hago siempre vale porque antes de nada debéis saber que operar forex cfds da igual el instrumento hacer trading de acciones de criptomonedas de oro da igual de acuerdo metales preciosos forex divisas es especulativo ideal alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo de acuerdo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que puede haber involucrados a la hora de hacer trading vale la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional como estáis amigos míos buenos días o buenas tardes dependiendo de dónde os encontréis del globo hola richard andrés leonardo juan y kiko alejandro moisés leonardo richard ya lo he dicho de mian pedro diego armando juan andrés de mian oscar dan y hola alejandro cura after no una life after a huge party week pues sí la verdad es que sí festividad ayer alejandro espero que lo disfrutarás oscar qué tal cuac 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 hola carlos dice diego buenas tardes un saludo desde colombia te lo devuelvo desde españa hola marta buenos días por cierto que ya vi la fotito de scooby con la gorra me encantó la voy a a mover en la ponen en el muro porque no he tenido mucho tiempo con la festividad de ayer pero muy graciosa la foto gracias marta me encanta hola pp carlos dile a tic mil que habilite el broker en guatemala porque no puedo abrir una cuenta solo por eso está seguro amigo mío seguro has mirado bien 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 que no hayas podido porque yo creo que sí que puedes de acuerdo lo voy a chequear ahora mismo un momento sí que puedes vale lo que pasa que tienes que seleccionar cuando vayas a abrirte la cuenta como dije el martes lo voy a enseñar súper rápido para que lo tenga claro el chico que sí que puede que no hace falta que decirle nada tic mil cuando vayas a la página de tic mil dale a español arriba la derecha tic mil puntocom arriba a la derecha español si quieres para verlo en español vale de if y le das a abrir cuenta una vez que le des abrir cuenta te llevará a la página de abrir cuenta que está en inglés arriba a la derecha la puedes poner en español otra vez vale y como dije el martes hay dos regulaciones principales que tiene tic mil la fca de reino unido y la fsa de seychelles entonces para reino unido nicaragua no acepta perdón de guatemala a ver un momento que ya que hayas dicho en nicaragua tienes que buscarlo en en seychelles vale si tú seleccionas seychelles arriba fsa de seychelles de if y en el país de residencia lo pongo en español país de residencia y pones guatemala sí que te sale de acuerdo te sale el país vale de if o sea que en realidad no tendrías ningún problema simplemente que tienes que seleccionar la fsa y esto va para todo el mundo que su país no está en la fca de acuerdo está en estará en el otro país en la otra regulación perdón vale gracias juan un saludo juan desde buenos aires no lo tengo claro todavía ahora vamos a ir a méxico y colombia de acuerdo poco a poco vale hola andri saludos desde venezuela gracias la verdad es que scuby es un amor marta se le ve un perro súper bueno súper tranquilo hola concepción jesús mariano buenas tardes vale vamos a hablar de comprendiendo la mecánica del mercado vale para todos aquellos que tenéis una comprensión un poco más avanzada y que sabéis un poco más de trading alguna parte se puede hacer un poco más ya lo sabéis o más aburrido más lo de siempre pero me lo han pedido mucho igual que he hecho sesiones más técnicas y más avanzadas pues hoy tengo que hacer una sesión un poquito más de nivel principiante novato para que la gente tenga la oportunidad de aprender también vale de acuerdo de gracias francisco un saludo de guiño hola buen día por perú gracias hola diego vale entonces voy a ir un poco rápido porque además las sesiones tienen que ser de 45 minutos de acuerdo vale voy a empezar los tipos de cambio y pares voy a explicar esto rápido lo más rápido posible vale y así hello willimar how are you my friend so happy to see you here jajaja perdonad voy a saludar a un compañero que ha entrado que está aquí súper majo take mil rules you know it i hope everything is going very good my friend all right vale ron y alexander vamos a continuar bienvenidos javier también como digo hoy toca una cosa un poquito más básica vale voy a empezar directamente con esto voy a ir más o menos rápido para llegar a la parte más divertida después lo antes posible jajaja muchas gracias y limar te lo aprecio mucho muchísimas gracias alexander muy bien todo bien gracias javier gracias alexander gracias y limar thank you very much my friend gracias vamos a empezar en el mercado de valores de acciones los traders compran y venden acciones es decir acciones de la empresa de acuerdo en el mercado de futuros los traders compran y venden contratos pero en el mercado de divisas nosotros compramos y vendemos lotes nosotros compramos y vendemos lotes de acuerdo cuando usted compra un lote estamos especulando sobre el valor de una divisa frente a otra es decir el tipo de cambio vale de esas divisas el primer miembro de cada divisa se conoce como la divisa base o veis o quote currency vale la divisa base y el segundo miembro se denomina la divisa la contradivisa o la divisa cotizada vale es muy importante que entendáis esto vale hola alexander muy bien gracias cómo estás espero que estés muy bien tú también hola ronny pura vida amigo mío julius bienvenido vamos a proseguir vale esto está claro por ejemplo si me voy al pound dólar súper rápido el pound sería la divisa base o la quote currency y el dólar sería la counter o la contradivisa de acuerdo la segunda la primera siempre es la divisa base o quote currency hola miguel gracias que dios te bendiga a ti también glen buen día nos manda saludos desde trujillo perú gracias hola yohar continuó vale esto está claro no es muy importante saber los nombres y la nomenclatura una vez que esto está claro voy a seguir avanzando con esto vale voy a leer esto muy rápido hay mucho texto pero no os preocupéis el tipo de cambio muestra cuánto vale de acuerdo la divisa base medida en términos de la contradivisa es decir por ejemplo si el tipo de cambio del dólar americano contra el dólar canadiense y usd barracat es igual a 1.3 un dólar americano vale no sé por qué pone francos debería haber puesto canadienses está mal eso ahora valdría 1,30 dólares canadienses eso está claro no y viceversa si yo vendo un dólar yo vendo un dólar americano estaría comprando 1.30 dólares canadienses me daría eso de acuerdo del mismo modo al comprar un dólar estamos vendiendo al mismo tiempo 1 30 dólares o sea estamos haciendo una compra y una venta cuando hacemos las operaciones de acuerdo de forex por eso son dos instrumentos siempre os lo digo son dos dos monedas que las juntas y haces un par lo que se denomina los padres vale esto es muy importante hola javier en el mercado contado que es el que operamos nosotros forex spot al contado no todos los pares tienen al dólar como divisa base como he puesto el ejemplo de la libra las principales excepciones a esta regla son la libra esterlina que es la moneda oficial del reino unido el euro el dólar de australia y el dólar de nueva zelanda en todos estos pares el dólar está después de no está la divisa base de acuerdo estaría en la segunda pound dólar kiwi dólar ncd usd australiano contra el dólar etcétera vale continuamos si hay alguna pregunta por favor en cualquier momento preguntáis vale hola charbel bienvenida de acuerdo tengo esto más sucio continuamos esto está claro no quiero que esté claro y voy a ir rapidito porque si hay alguna duda lo vemos más tarde voy a leer el análisis qué tipos de análisis tenemos a la hora de analizar las divisas básicamente existen dos métodos yo he gastado mucho tiempo invertido mucho tiempo aquí con vosotros en estudiar estos dos métodos para estimar hacia dónde se dirige una divisa analizando los fundamentos económicos y analizando la acción del precio a través del análisis técnico la acción de las cotizaciones que podemos ver aquí ahora ahora explicaré más el análisis fundamental se refiere a los factores económicos y políticos vale que influyen en el valor de las monedas eso está claro vale muy importante tales como una publicación de un dato económico del paro por ejemplo eeuu tiene el 70 por ciento de su economía está envasada al consumo interno por lo tanto no depende no depende tanto de economías externas y todas las noticias que sean de trabajo de el paro del producto interior bruto de la inflación como tiene un 70 por ciento de su economía es interna esas eso va a afectar mucho de acuerdo al dólar esas noticias las divisas reflejan el funcionamiento y las políticas de toda una economía de acuerdo gobiernos o industria y esto tiene cosas buenas ahora lo veremos hola carlo hola mireya napo luís bienvenidos llevamos un ratito estáis a tiempo después tenemos el análisis técnico que se basa en el análisis de la representación gráfica de los tipos de cambio los tipos de cambio fluctúan y eso genera un gráfico de dos ejes precio a la derecha tiempo abajo vale son dos ejes está claro el precio y el tiempo vale y esos cambios de precio generan unos gráficos bien pues el análisis técnico se basa en el análisis de esa representación gráfica de los tipos de cambio vale correcto bien estoy dando un poco básico vale para que la gente comprenda las mecánicas del mercado mucha gente va directamente a otras cosas y esto se lo pasa por alto y hay que entender esto fernando gracias dice buen día muchas gracias por la información vale oro saludos desde la ciudad de méxico muy bien fernando que sepas que vamos a estar allí el 23 de septiembre seminario presencial gratuito si quieres asistir estate atento a el registro los gráficos de precio muestran los niveles de oferta y la demanda representados a través de la estructura de precios que yo siempre os comento que pueden ser evaluados visualmente con patrones con señales que ahora veremos también algunos ejemplos mire ya dice carlitos buenos días ha llegado mi hora feliz no podía faltar a tus clases gracias compañera y tienes tu asiento en primera fila por favor claro que sí hombre claro que sí cualquier duda que tengas ya lo sabes coméntala sin problema gracias la serie de precios también pueden ser analizadas técnicamente mediante fórmulas matemáticas representadas por los indicadores técnicos o análisis cuantitativo vale es otra manera también de hacer análisis técnico hola napo buenos días oro también buenos días un saludo te mando desde españa alguna duda con esto alguna pregunta vale bien como ya hemos tocado estos temas y antes de que alguien me diga porque no hablas un poco más del análisis técnico del análisis fundamental voy a dejar dos enlaces en el chat a dos sesiones de introducción al análisis técnico e introducción al análisis fundamental vale un momentito por favor que voy a poner esos vídeos ahí para que la gente tenga acceso a esos vídeos que eso es bueno el primero introducción al análisis fundamental aquí está es interesante si queréis profundizar sobre el análisis fundamental aquí tenéis otra sesión cuando termine esta sesión la podéis ver ahí está todavía no está el enlace fernando todavía no todavía no está al centenario todavía no está el enlace fernando estamos trabajando en ello y como decía jose mari y si alguien lo ha pillado que lo que lo diga y es un sistema muy malo pero estamos trabajando en ello y todavía no está fernando el enlace de acuerdo estamos trabajando está el departamento yo os he dado la primicia el departamento de marketing preparando todo vale fernando en cuanto esté los voy a poner y ahí os dejo otro vídeo de introducción al análisis técnico vale carlos buen día qué opinión tienes de las velas renko me pregunta andrés me parece unas velas interesantes las velas renko miden sólo precio el tiempo no tiene nada que ver sólo se formulan cuando una caja supera x pips y me parecen buenas andrés bueno una manera diferente de analizar los gráficos para no tener tanto ruido y tanta volatilidad y tanto son más limpios vale pero te estás perdiendo la parte del tiempo vale entonces como apoyo me parece correcto pero no lo usaría como un única análisis digamos sólo velas renko vale entonces ahí tenéis introducción al análisis técnico introducción al análisis fundamental que es de lo que estoy hablando ahora para no extenderme hoy y que quien quiera es profundizar en estos dos temas ya tiene los vídeos ahí vale que lo hacemos además a diario de todas formas continúo dice carlos dice hola carlos tus sesiones han hecho que mi curva de trading tome una tendencia alcista con algunos pullbacks normales pero tendencia sólida de resultados positivos muchas gracias muchísimas gracias carlos es un placer de verdad me encanta oír eso y me motiva a seguir trabajando vale pepe creo que lo ha cogido y se vaya un payaso y fumándose un puro muy poco serio esa visita fue muy muy poco seria vale luis hola buenas leo el comentario de pablo y prosigo dice hola carlos gracias por tus clases súper buenas he aprendido mucho me gustaría que pudieras explicar a qué te refieres cuando analizas un gráfico y dices el precio está por arriba o por debajo de la estructura que es la estructura es un secreto muy bien guardado pablo que nadie nadie puede saber luego lo miramos pablo vale es muy sencillo lo explicado muchas veces hola alfredo bienvenido vale continuamos que os parece si continuamos y luego hablo un poquito del análisis la negociación en el forex en las divisas es de hecho muy similar a negociar economías enteras y esto es muy bueno porque una gran diferencia en comparación con bueno y malo a la vez una gran diferencia en negociar valores de empresas o algo un poco más específico es que las tendencias en forex pueden durar mucho tiempo y esto es positivo para nosotros vale debido al hecho de que los acontecimientos macroeconómicos pueden seguir influyendo en el mercado durante meses o años una economía débil tiende a permanecer así durante un tiempo de acuerdo y ahora pondré algunos ejemplos sin embargo una empresa que está en apuros podría resolver su situación con bastante rapidez pero toda una economía de un país o de un grupo de países como es el euro no lo tiene tan fácil de resolver así rápido le va a costar más tiempo y esto que hace esto hace que los pares de divisas en algunas en algunos pares encontremos unas tendencias que duran mucho tiempo vale también es porque los bancos centrales que son los que emiten y controlan la oferta y la demanda del papel circulante de la moneda el banco central de cada país emite controla digamos cuánta moneda y en circulación de acuerdo y un banco central puede para ayudar a la economía siempre obviamente ese es el objetivo puede imprimir darle a la impresora y empezar a imprimir billetes más moneda por lo tanto forzará una devaluación de esa moneda porque eso es una regla básica de oferta y demanda economía one on one es decir cuanto más hay de algo más barato es cuanto más escaso es algo más caro es ya está vale eso es así entonces os pongo el caso de japón en cuando en el 2000 a finales del 2011 2012 salió curoda y empezó a decir que querían un yen débil y empezaron a a imprimir yenes directamente a saco entonces qué pasa que el precio pues empezó a subir el cuando sube como explicado al principio si no lo veis pero esto es dólar yen gráfico semanal vale ahora analizaré esto también que cuando este gráfico sube como el dólar es la base la moneda base y el yen es la moneda contra moneda si sube significa que el yen pierde valor porque el banco central de japón está imprimiendo yenes de acuerdo la ley de la oferta o la demanda eso es básico también vale entonces esta tendencia pues duró lo que tuvo que durar bastante desde mi punto de vista por lo menos hasta hasta esta zona de aquí del 2016 2012 2016 está básicamente casi durante 3 4 años subiendo sin parar y se hace 3.100 pips bueno aquí hasta que ya cambia la estructura de acuerdo del mercado que lo vamos a analizar ahora técnicamente la tendencia termina por aquí entonces esta tendencia pues dura mucho tiempo y eso es algo beneficioso sin embargo en las empresas como no continúes siendo líder como no continúes teniendo un producto muy novedoso una ventaja sobre el resto puedes tener un inicio muy bueno en bolsa de esa empresa cuando sale pero después puede volver a ser vendida puede bajar el precio y el valor de esa empresa en bolsa bastante porque tienes que continuar batiendo a tus competidores de acuerdo es la diferencia que hay entre forex y acciones all right muy bien vale antes de proseguir y ver el tema bueno voy a hablar de los pares antes de explicar esto cuáles son los principales pares de divisas que más se cotizan y que más se operan en el mundo dólar americano euro yen japonés he puesto los símbolos vale jpi yen japonés libra esterlina vale la es por great britain pound vale la libra de gran bretaña chf confederación helvética suiza el franco de la confederación helvética se llamaba así digo porque son esas letras el swiss franc canadian dólar el dólar australiano dólar canadiense dólar australiano y el neozelandés vale la mayoría tienen motes el dólar se llama el greenback el euro se llama el fiber porque están hechos como de algodón los billetes se usan muy poco el yen le suelen llamar el dragón pero es más bien el pound yen el franco suizo es el swissi canadienses el uni el neozelandés es el osi el australiano ahora mismo no sé si hay uno específico para el australiano tendría que mirarlo vale cada moneda tiene un pequeño mote luego estos son los los para las divisas separadas sueltas si las juntamos y las empezamos a mezclar hacemos los pares de forex y tenemos los mayors que son no está en ningún orden no hay ningún orden específico francisco si quieres saber más sobre quién y cómo se decide esto esto se decide por una organización que se llama la internacional standard o iso de acuerdo o iso la organización internacional de no sé por qué me mete me lo hace tan pequeño la iso de acuerdo esto tiene todo digamos una todo es oficial vale tiene hay como una reglas oficiales que esta organización es la que decide cuáles van a ser las tres letras oficiales de cada moneda vale la iso si quieres más información francisco puedes buscarlo en internet al kiwi si el kiwi también es el par pero bueno juan no es importante lo he dicho vale francisco el orden no tiene orden realmente os he puesto orden de importancia tiene más volumen el dólar que el australiano sigue por supuesto el euro también sí vale son los que más volumen pero bueno son los son las principales monedas si quieres saber más del tema de por qué se pone el nombre te lo digo para que lo sepas porque yo lo estudiado en su día no es complicado es el iso es una organización internacional que estandariza términos y nombres pero no sólo en divisas en finanzas en mil historias en miles de cosas una organización muy fuerte el iso vale esto lo puedes mirar en wikipedia tienes todas las fuentes antes de que se me olvide hay unas divisas en específico aquí que son estas tres últimas el canadiense el australiano y el neozelandés que son las divisas commodities que llamamos vale que es una divisa commodity perdón son las divisas commodities vale las divisas commodities son divisas en las cuales su economía o divisas de materias primas por así decirlo son divisas que la economía del país una gran importante parte una muy gran parte de sus exportaciones y negocio de internacional es de materias primas es decir metales preciosos combustibles que más tenemos echarme una mano marco marco lo he puesto más arriba vale pero si quieres te lo vuelvo a poner aquí para ti alberto marco perdona vale ahí tienes el vídeo introducción al análisis técnico pero espérate a que terminemos este jaja vale entonces como decía las monedas commodity o monedas de monedas de materias primas que son sobre todo estas tres últimas metales preciosos combustibles como puede ser el petróleo etcétera tenía que apuntado algún vale también es muy importante y bueno productos agrícolas vale hay una subasta en nueva zelanda de productos de lácteos que es una de las mayores la mayor subasta de productos lácteos de el mundo vale de acuerdo que es en nueva zelanda eso estaría dentro de productos agrícolas productos lácteos combustibles petróleo oro plata etcétera vale entonces estas monedas canadiense australiano neozelandés van a tener una gran correlación con esos metales preciosos combustibles con pues el petróleo etcétera van a estar correlacionados entonces por ejemplo si el oro que es un valor seguro entre comillas cuando los mercados hay incertidumbre y nadie sabe qué hacer con su dinero pone su dinero en el oro y como el oro gran parte se exporta de australia y se cotiza allí y se vende mucho allí en muchas minas muchas empresas y está muy unido a la economía australiana pues entonces vamos a tener una correlación del dólar australiano con el oro de acuerdo y esto es interesante que lo sepáis y es bueno que lo sepáis es algo básico pero que no todo el mundo tampoco lo piensa entonces ahora qué es lo que he hecho he puesto el gráfico de diario del australiano contra el dólar a la izquierda y he puesto el gráfico del oro a diario a la derecha ahora hablaré cuando digo de diario dirán eso de diario qué es ahora hablaré de esto entonces podemos ver en ambos en ambos gráficos en ambas pantallas que la tendencia pues es bajista en ambas pantallas y tiene una correlación alta se parece bastante alguien me podría decir cuál es de estos dos cuál está más débil que el otro si tuvierais que vender uno cuál vendería es alguien me podría decir a simple vista que gráfico muestra más debilidad para la gente un poco más avanzada según el precio a simple vista se ve muy claro vale muy bien continuamos vale entonces lo dejado un momentito para que se vean los gráficos eso es juan muy bien el oro a la derecha está más débil que el australiano pero obviamente los dos tienen una alta correlación no napo el oro el oro está más débil sin embargo te puedes dar porque lo digo porque aquí por ejemplo hay una gran zona de consolidación y en el oro ni siquiera rebotó tanto ahí estaba cayendo hacia abajo caía hacia abajo el precio acuerdo muy bien muy bien ahora hablaré un poquito del análisis técnico básico también antes de terminar la sesión vale proseguimos pues estos son los pares importantes o sea son perdón las monedas importantes cuando estas monedas las emparejamos entre ellas tenemos los mayores vale que son los los como los mayores por así decirlo los principales es decir los principales pares más cotizados y más con más volumen con más liquidez y con más actividad dólar yen euro dólar libra dólar australiano contra el dólar dólar franco suizo el dólar americano contra el canadiense etcétera vale hola santi buenas hola benjamín buenas tardes bienvenidos estos son los mayores luego tenemos otros pares más exóticos más complicados en cuanto a que tienen menos liquidez menos volumen se llaman los mayores o exóticos que serían pues sobre todo el dólar contra monedas muy exóticas o los las nórdicas que sería el la corona sueca el dólar contra la corona noruega contra la corona danesa contra el dólar de hong kong contra el rand sudafricano contra el bat tailandés contra el dólar de singapur contra el peso mexicano vale estos son los exóticos vale aquí tenemos el dólar todavía cuando digo los nórdicos me refiero a cruzar no sé con por ejemplo no lo tenemos aquí además no os recomiendo que operéis esos pares vale porque son los exóticos buenos si encontráis una buena pero aquí no están vale si encontráis una buena tendencia hay otro grupo de pares que es pues las coronas entre ellas vale los países nórdicos la corona sueca contra la corona noruega la corona danesa contra vale contra la corona sueca etcétera bueno andri yo no he puesto yo no he puesto ese par en los mayores de todas formas eh kiwi dólar no sé dónde lo has visto en los mayores andri mira a ver si lo ves por ahí me dices yo no lo he visto pero es muy discutible de todas formas también vale es discutible vale para mí pero no está puesto no sé dónde lo has visto amigo continuó vale entonces ahora voy a resolver un par de dudas que se le pueden ocurrir a alguien que esté pensando un nivel un poco más avanzado primero estos pares exóticos se recomiendan operar yo no recomiendo que los operéis porque tienes más spread más volátil más complicado suelen pedirte márgenes el broker os va a pedir márgenes que hablaré un poco de al final si me da tiempo el márgenes necesitas un colateral para hacer operaciones financieras si tú te quieres por ejemplo comprar una casa un préstamo pides una hipoteca necesitas tener un aval de acuerdo pues el margen en el forex en el trading es como el aval cuando pides una hipoteca es el colateral que te sirve como aval para tus operaciones financieras para poder operar de acuerdo los márgenes en los exóticos siempre son más por más grandes nos piden más margen y la horquilla el spread también es más grande pero tiene una cosa buena los exóticos que a veces hay tendencias como aquí hubo en su época ahora ya no tanto pero en su época por ejemplo el dólar contra el rand tuvo una tendencia muy limpia muy rica muy bonita vale lo vemos aquí a la izquierda mensual desde el 2011 no paro de subir hasta el 2016 vale muy claro muy limpio alcista tendencias que duran años vale quito un momento el gráfico en la cara para que lo veáis vale lo veis tendencias que duran años sólo 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 iba para arriba de acuerdo hasta que ella hace un poquito burbuja y ya empieza la parada entonces estos pares a veces a largo plazo pues pueden llegar a dar unas tendencias interesantes que nos pueden merecer la pena operar esos exóticos lo dejo ahí hacer vuestro análisis y lo dejo ahí ahora si alguien quiere operar el nok contra el sec es decir la corona noruega contra la corona sueca podemos hacer lo que se llama un sintético vale que es un sintético una operación sintética un poco para los un poquito más avanzados en realidad es fácil un sintético no es más que hacer dos operaciones cruzadas que nos dan como resultante la operación que yo quiero es decir supongamos que voy a mirar el dólar sec contra el dólar contra la corona de sueca y el dólar contra la corona de noruega está cargando yo ya sé que la corona de noruega está un poquito más débil por lo tanto yo quiero comprar este par que es un sintético que se llama yo quiero comprar sec no quiero comprar este par quiero comprar corona sueca y quiero vender corona de noruega noruega de acuerdo eso es un sintético lo que voy a hacer ahora se llama entonces cómo funciona yo lo que hago es que vendo dólar sec hago un corto aquí hago una venta aquí perdona además esto está al revés al revés estoy perdona que me he confundido en la dirección pero bueno para es lo mismo es el mismo trade me había confundido en la dirección porque está el dólar de base pero es lo mismo yo quiero operar este par vale entonces lo que voy a hacer es que voy a vender dólar contra el sec vale estaría comprando coronas suecas y voy a comprar dólar noc vale entonces tengo una operación cruzada que crea un trade sintético un par sintético que es este el sec no vale porque en este caso el broker no me está dando ese acceso a ese par pero se puede hacer así obviamente la misma cantidad tengo que vender la misma cantidad aquí y comprar la misma cantidad los dólares se digamos se eliminan porque he comprado y vendido la misma cantidad de dólares pero las otras monedas no vale esto es un par sintético que es es una cosa un poquillo más avanzada que quería explicar por si queréis hacer vale que le deis a que seáis creativos vale en el trading hay que ser creativos buscar valores en todo lo que podáis buscar siempre como poder encontrar un valor una rentabilidad y darle al coco vale por si queréis operar esos pares sintéticos voy a proseguir si hay alguna duda con esto si no hay ninguna duda esto también para los más avanzados a lo mejor hay gente que no lo había pensado vale ya lo sabéis cómo hacer un par sintético es muy fácil proseguimos vale una cosa muy importante son los marcos temporales voy a hablar de los marcos temporales un momento antes de añadir la siguiente slide la siguiente presentación vale marcos temporales aquí un momento bueno voy a hablar de esto y luego de los marcos temporales en el forex como es un mercado que no cierra nunca solo el fin de semana es un mercado al contado no centralizado está cotizando 24 horas 5 días a la semana está cotizando todo el rato cuando me voy a dormir sigue cotizando las sesiones se dividen en tres grandes sesiones el día de trading se dividen tres grandes sesiones que son los tres centros financieros más importantes de divisas la primera sesión que empieza cuando amanece el sol en oriente es la sesión asiática cuando empieza un nuevo día y abre japón a las 8 de la mañana hora local hora de japón hora de de tokyo japón vale porque porque japón es el centro financiero de divisas más grande que hay en esa zona también tenemos sydney oakland hay alguna singapur va un poco después etcétera pero japón está ahí es más importante cuando abre japón a las 8 de la mañana hora local cuando abre el banco aquí a las 8 son a las 8 en japón aquí son las me parece que ahora son como las 12 de la noche por la noche vale es la sesión asiática después viene la sesión europea cuando abre londres en reino unido a las 8 de la mañana tenemos una pequeña hora una pequeña sesión que abre una hora antes que es la de frankfurt vale que es alemania que es otro centro financiero pero ahí no se cotizan tantas divisas no hay tanto volumen de divisas es más de futuros como está eurex etcétera vale entonces hola fernando no pasa nada aquí estamos abre la sesión europea abre londres en londres se cotiza más del 30 por ciento se cruza más del 30 por ciento del volumen global de forex me parece o incluso más vale eso es una burrada es una locura es una brutalidad de acuerdo más del 30 por ciento de los trades que se hacen de forex pasan por londres valesa es el centro donde más divisas se mueve en londres es la ciudad rey de las divisas vale la reina de las divisas ahora respondo a tu pregunta david vale es una buena pregunta viene la sesión europea que es a las 8 local de londres yo doy la hora local que es cuando abre el banco vale guiño guiño y la sesión americana cuando abre nueva york a las 8 hora local de nueva york vale estas son las tres sesiones estas son las tres sesiones más importantes de forex vale porque ron y dice yo me hubiera imaginado que china tenía mayor peso que japón vamos a ver ron y china es la primera economía mundial de acuerdo indiscutiblemente por números es la primera economía mundial eso está claro por personas por números vamos a ver por ejemplo os voy a enseñar por ejemplo el ranking de bancos de bancos mundiales para que no quede ninguna duda y alguien me diga eso no puede ser vale los cinco primeros bancos son chinos de acuerdo los cinco primeros bancos son chinos el primer banco mundial por peso por dinero por capital el primer banco es el banco industrial y comercial de china que tiene cuatro millones de millones de acuerdo y un capital increíble el segundo banco es el china construction bank corporation el tercero agricultural bank of china limited el cuarto bank of china el quinto china development bank y el sexto por fin el bnp paribas francés sexto jp morgan japón el octavo de acuerdo entonces no hay ninguna duda ron y de que china y sus bancos su sistema financiero es el que más peso tiene por ceros en el planeta es el que más ceros tiene de acuerdo tenemos el banco santander en 14 posición en la catorceava posición que no está mal que no está mal el banco santander ojo eso también pues es interesante vale tenéis la lista en wikipedia ahora estaba en otra página pero la tenéis en wikipedia por activos aquí lo ponen por activos han metido a japón también depende de cómo lo mires obviamente vale pero los cuatro quintos cuatro o cinco primeros bancos mundiales por activos son chinos o sea vamos a ver es un dato a tener en cuenta de acuerdo que tengáis en cuenta eso pero roni eso no quiere decir que china tenga más peso en forex porque en divisas japón cruza más por eso se trata japón la sesión asiática de acuerdo porque cruza más volumen de forex de acuerdo esto es así por ejemplo si me dijeras el mercado de futuros pues te diría que chicago es donde más se cruza donde más futuros se cruzan vale roni pura vida muy bien respondiendo a las preguntas por orden david pregunta dice es cierto que la sesión asiática es de consolidación no tiene por qué david no tiene por qué es un mito eso no tiene por qué lo que pasa que hay que pensar en lo siguiente vamos al euro dólar hay que pensar en lo siguiente vale vamos al euro dólar voy a poner el separador de periodos que lo que hace es que me separa los días cada cada zona entre estas líneas horizontales perdón verticales de puntos es un día de acuerdo es decir esto es el jueves miércoles martes lunes etc vale entonces estoy en 15 minutos luego hablaré de los marcos temporales david el problema de la sesión asiática el problema no la característica que tiene es que la sesión asiática por ejemplo no tiene mucha tanta actividad vale entonces en esa hora pues es más complicado generar una tendencia david porque los operadores europeos y americanos están durmiendo entonces y los bancos también están cerrados entonces como los operadores están durmiendo es más complicado generar y además es verdad pepe yo creo que yo creo que sí la verdad me lo ha mirado pepe que genio ahora lo leo que genio eres es muy discutible y para mí está en los mellos pero bueno le has metido un touché no pasa nada vale chicos juego limpio somos caballeros touché touché vale touché entonces no nos desviemos de la atención que estoy contestando a david una pregunta interesante la pregunta es es cierto que la sesión de asia es de consolidación si fuera así todo sería como dinero gratis david porque si la sesión de asia todo el día fuera consolidación todo el mundo ganaría dinero la sesión de asia y eso no es así por ejemplo ayer es verdad que hubo noticia pero la sesión asiática mira que movimiento hubo en el osi dólar movimiento bastante grande hubo noticias es cierto pero ayer ayer sesión asiática ayer nada de consolidación nada bajo 40 puntos estoy en el osi dólar y el osi es una moneda de esa zona asiática por así decirlo está bastante lejos el otro día vale sí que un poquito de consolidación y el otro día consolidación pero hubo consolidación todo el día no entonces david la pregunta es el volumen las personas los bancos los fondos mueven ponen oferta compran y venden y generan volatilidad movimientos tendencias si no hay mucha gente es más complicado mover ciertos pares mover ciertos pares a ciertas horas pero no siempre es de consolidación muchas veces en las tendencias es cierto que está durante londres subiendo nueva york sube luego llega a la sesión asiática se van hace el retroceso y luego al día siguiente otra vez pero no siempre vale david porque si no sería dinero gratis si siempre fuera si es consolidación gratis en tokio sería muy fácil luego hay que pensar también que hay ciertas divisas como el dólar ciertos pares como el dólar yen que se van a que va a haber volumen en la sesión japonesa porque los japoneses operan mucho el yen les gusta mucho operar el yen entonces el dólar el dólar yen en la sesión de tokio japón va a tener por va a tener un poquito más de volumen y yo no veo aquí ningún día de esta semana de consolidación solo uno vale no es tan fácil vale bien ahora francisco pregunta de francisco que volumen mueve la sesión americana es una pregunta complicada de responder francisco porque porque no hay un volumen centralizado en el forex entonces cada banco te dará sus números yo os recomiendo que si queréis investigar el tema de volúmenes vayáis al banco of international settlements punto org b y ese punto org el bis vale que es el banco que supervisa el resto de bancos y de vez en cuando saca alguna estadística de volumen liquidez global forex vamos a ver turnovel vamos a ver el volumen por ejemplo que hubo un abril de 2016 estos datos son complicados porque es un banco central que tarda mucho tiempo yo ya lo tengo el data porque lo tengo ya muy he ido tardado cuatro clics estaba ahí vamos a ver el volumen de transacciones en billones de dólares claro no te da la sesión aquí vale francisco estoy poniendo algunos datos del bis en dólar fíjate el dólar es el principal el principal motor del forex vale porque como está cruzado en muchos pares esto es en billones 4438 billones de dólares en 2016 vale el euro seguido por el euro mil 100 mil 500 esto incluye spot swaps opciones y forwards vale los forwards que yo he llegado a hacer formas también pero es más es otro tipo de producto seguido por el yen seguido por el euro yen libra australiano canadiense franco el yuan chino y la corona sueca vale aquí tenéis un montón de datos un montón de cosas mira fijaros lo que os hablaba de londres fijaros el país que más forex ha movido en 2016 porque esto tener en cuenta que tarda mucho tiempo en reunir estos datos es reino unido de acuerdo son datos oficiales del bis es reino unido por eso he dicho que para mí esta sesión es tiene más del 30 por ciento es una sesión que tiene mucho volumen y united kingdom vale reino unido seguido por eeuu después singapur ojo hong kong japón etcétera vale vale pues esto lo podéis encontrar en bank of international settlements el bis bis punto org si os gusta profundizar los paso a las fuentes yo soy transparente y aportó valor me parece porque no todos los profesores te dicen de dónde lo sacan o de dónde lo estudian o ni siquiera saben lo que es el bis un trader de forex que sea medio serio medio profesional tiene que saber lo que es si no mal vamos de acuerdo continúo pepe ha contestado a andri porque andri ha dicho no el kiwi dólar no está en los mayors que yo además no lo había puesto en los mayors que le he dicho que es muy discutible para mí para mí casi que sí que está pero bueno y pepe ha dicho que le ha contestado diciendo que sí ha ido a mirarlo dice que sí que está en los mayors bueno no pasa nada no no es algo importante vale ahora bien proseguimos ahora quedan dos cosas más a ver si me da tiempo antes de terminar de terminar a ver si proseguimos antes de terminar un par de cosas ahora bien en las sesiones sucede una cosa que es lo que se llama la ventana europea que es cuando se solapan la sesión de europa de londres con la de con la americana de acuerdo que esto es a partir de las 14 horas españolas más o menos hasta que cierra londres a las 18 más o menos horas españolas vale a las 5 de la tarde es una hora menos en londres entonces esta ventana europea para mí es la el momento donde más volumen hay de todo el día de forex normalmente por estadística vale porque porque están los traders europeos despiertos y los traders americanos despertando abriendo por la mañana operaciones y esas para mí yo normalmente suelo hacer la mayoría del dinero en esta zona en esta en este marco temporal en esta vamos en este en esas horas vale también en la por la mañana de acuerdo yo la sesión asiática no la operó no la operó no hago trading en la sesión asiática porque no tiene volumen se mueve poco y tengo que dormir que descansar y de levantarme pronto entendéis para estar luego para la sesión europea y americana estos son las ventanas lo que es la ventana ahora bien aparte de eso voy a explicar a ver si me da tiempo un par de cosas más en el trading hay como tres tipos de traders por así decirlo no lo tenía planeado meterlo pero lo voy a meter marcos temporales para que lo sepáis a la hora de analizar y tal los marcos temporales tenemos los traders lo pongo así en rojo los traders a largo plazo que son los que operan en diario semanal y mensual de acuerdo tenemos los traders de medio plazo medio swing swing traders que operan pues diario cuatro horas no suelen bajar de cuatro horas en realidad dos horas que en meta trader no está pero hay gráficos de dos horas solo los los swing en realidad vale diario cuatro horas y luego tenemos los traders intradía que como la palabra dice son los que abren y cierran operaciones el mismo día de acuerdo que suelen mirar pues una hora 15 minutos 5 minutos 5 minutos etcétera vale esto que quiere decir que en los gráficos cuando nosotros analizamos que no voy a entrar en mucho detalle porque ya además lo hemos visto más veces en los traders tenemos para analizar el gráfico de velas tenemos diferentes tipos de marcos temporales que nos van a dar diferente tiempo de cotización del precio es decir yo soy intradía y ahora esto lo voy a tirar porque es un poco falacia yo soy intradía y analizo diario y semanal y lo sabéis yo cuando vengo aquí al gráfico ahora estoy en 15 minutos cada cada barrita cada vela que veis aquí representa 15 minutos del precio vale 15 minutos tenemos un minuto es decir cuando pase un minuto esto cerrará y me dará la cotización la apertura el máximo el cierre y el mínimo cinco minutos 15 minutos media hora una hora cuatro horas diario semanal voy a euro dólar para que lo reconozcáis todos semanal y mensual vale entonces es como hacer zoom o salir o meter zoom o quitar zoom para ver las monedas más de cerca y más de lejos los traders que operan a largo plazo suelen usar diario y semanal y mensual vale bien muy bien alguna duda alguna pregunta algo que comentar hola alex buenas gracias bienvenido antes de terminar voy a meter una pequeña análisis técnico un poquito de análisis técnico para que sepáis cómo se mueven los precios los precios se mueven en ondas ya lo sabéis se mueven en ondas no van a ir en línea recta nunca vale van a ir normalmente en ondas si es una tendencia alcista pues hará varios pullback se moverán en ondas no será algo súper limpio que vaya habrá tendencias más limpias y tendrán tendencias más sucias vale bien luego tenemos el modo en el cual el mercado se mueve en lateral no tiene muy claro hacia dónde va y se mueve en lateral vale los precios lo único que hacen es todo el rato fluctuar entre zonas de oferta y de demanda es decir donde el precio el precio está subiendo llega un precio que es atractivo para los vendedores ya no pueden más lo venden baja los compradores lo ven atractivo lo suben etcétera bien y esto es lo que llamamos soporte y resistencia oferta y demanda son varias zonas donde los operadores han identificado que es barato que hay más demanda que oferta o viceversa y deciden vender en esa zona y comprar en esa zona de acuerdo esto es muy importante ahora alberto ahora te contesto julius es una buena pregunta esto sería oferta supply o resistencia y esto sería demanda demand o soporte vale soporte y resistencia es lo más importante básico y para mí fundamental del análisis que características tienen estas estas historias de soporte y resistencia la característica que tiene es que cuando el precio rompe y atraviesa una de ellas porque ya no hay tanta con hoy tanto compradora y creo que se ve no cambian sus papeles y cuando hace el retroceso a esa zona se convierte en resistencia de acuerdo van cambiando los papeles dejarme que os busque algún ejemplo en tiempo real ultra rápido y aquí tenemos uno muy sencillo tenemos uno aquí por ejemplo este yo voy a marcar una zona en azul vale donde previamente es sé que no es a lo mejor pero es mejor verlo en el gráfico vale el precio está bajando y en esa zona encuentra demanda los operadores los traders los bancos los inversores deciden para ahora y comprar entonces deja de bajar de acuerdo rebota un poquito pero como la tendencia es bajista y está muy débil rebota un poquito pero es incapaz y atraviesa esa zona de soporte atraviesa esa zona la próxima vez que vayamos a testear esa zona es probable no siempre va a funcionar porque si no sería como dinero gratis como he dicho es probable que esa zona ahora en vez de ser soporte sea resistencia de acuerdo esto es básico pero muy poderoso para mí entonces es muy importante que entendáis esa mecánica de soportes y resistencias vale entonces dice julius pregunta dice se puede decir que el estilo intradía es el más rentable para los que operamos con capitales menores si totalmente de acuerdo con matices siempre y cuando tengas un sistema que te dé un retorno julius que eso no es fácil porque el intradía el problema que tiene es que es más sucio entonces es decir que es sucio que tiene más ruido más velas más mechas largas que te pueden distraer que te pueden sacar de una mala operación que puedes porque pones un esto pequeñito y te saca el mercado un esto pequeño entonces si puedes sacar más pips y ir aumentando tu riesgo más rápidamente porque entras y sales vale pero también es más difícil de acuerdo en realidad también es un poco más difícil julius porque hay más ruido hay que ser más rápido una noticia te puede fastidiar sin embargo en gráfico diario los que hacen más a largo plazo que también son especuladores para mí vale julius me da igual que sea a largo plazo me da igual que sea a largo plazo largo plazo corto plazo si tú compras o vendes por un beneficio eres un especulador me cuentes la que me cuentes o sea y no pasa nada no es no es una palabra mala hay que ser el arte de especular somos especuladores si la especulación no hubiéramos llegado el ser humano hasta aquí no es malo especular con nobleza obviamente como digo en diario por ejemplo pues es más limpio tienes tendencias de más tiempo en semanal pero tarda más tiempo tienes que poner un stock más grande etcétera vale es más rentable el intradía te voy a decir porque en realidad sí pero también es más difícil porque si yo por ejemplo en un movimiento en que una vela de diario imagínate que voy a dibujar una vela vale súper rápida para contestar a julius en esta vela ha sido una vela alcista vale es una vela alcista verde significa que abre el precio aquí sube esto es la vela de diario de gráfico diario que se identifica con una de y un uno esta vela de gráfico diario vamos a suponer que son 100 puntos supongamos que son 100 puntos vale desde desde la apertura hasta cierre pero en intradía si vamos a 15 minutos a un marco temporal más corto a lo mejor ese día ha empezado así empezado así y ha terminado así si parece un poco sucio y sé que es guarro pero es la realidad del mercado luego se mueve así aunque la vela ha sido muy potente ha podido subir así que significa que de aquí aquí hay 100 puntos pero a lo mejor nosotros hemos podido comprar aquí una primera entrada te sales al pullback vuelves a comprar otro poquito aquí te sales vuelves a comprar otro poquito aquí y al final ganas más de 100 pips en una vela diaria que sólo cumple 100 pipos del mínimo al máximo de la apertura al cierre y a lo mejor haciendo intradía has podido comprar más barato en los pullbacks incluso te has atrevido a hacer una venta ganas aquí 30 puntos aquí ganas 15 aquí le sacas 40 y le vuelves a sacar otros 30 ya tienes 70 100 115 120 no entonces ganas más de 100 pips en una vela que sólo se ha movido 100 en diario vale por eso puede ser más rentable el intradía no es más complicado por el ruido y eso vale entonces julius espero que quede claro es una idea interesante no mucha gente lo comenta pepe dice me gusta tu frase pullback retest y retest el cuarto mandamiento eso es así alex se ha movido algo el dólar yen algo se ha movido tampoco ha sido una cosa muy loca pero algo se ha movido glen dice cuál es la manera recomendable de armar un buen sistema la mejor manera es estudiar glen echarle muchas horas y sobre todo que encaje con tu personalidad con tu cuánto capital tienes cuánto riesgo aceptas cuántas horas puedes dedicarle a seguir al mercado si vas a tener un trabajo si lo vas a mirar desde el móvil qué tipo de trading te gusta hacer tiene mucho que ver con tu personalidad glen pero yo lo que siempre recomiendo es que lo mantengáis lo más simple posible vale iba a hablar de los tipos de órdenes del apalancamiento etcétera pero lo voy a tener que dejar para el próximo día para un soporte cuántos toques debe tener para que sea bueno tu opinión con un toque bueno lo primero es que sánchez todos los precios son soporte y resistencia en un gráfico vale todo 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 ahora estoy en el dólar suiz el 099603 es soporte y resistencia vale todos los precios cualquier precio lo que pasa es que hay algunos que son más importantes para mí con un toque me vale yo con un toque que haya hecho retroceder el precio una cantidad interesante me vale no necesito más obviamente si tiene más toques más atractivo más visual pero más trampa también pepe dice se especula hasta en el súper así es mi abuela es una de las mejores especuladoras de su del supermercado de su de su barrio en cuanto ve un descuento en los melones se tira acumular melones luego los distribuye y se forra marta ha dado un buen detalle y es que los objetivos son más cortos en diario 15 20 pips 10 12 vale gracias yarmila dice gracias por esta información espero que te guste que te aporte que ayude porque era algo fácil carlos te puedo pedir favor de explicar que es ritex y pullman me encanta como lo has puesto ritex suena a una marca de suena a una marca de kleenex o algo olmos me encantaría explicarlo me encantaría explicarlo pero no me da tiempo no tengo tiempo entonces lo que te recomiendo que hagas es que vengas mañana a la sesión de la tarde que seguiré hablando de los perfiles de traders y me lo preguntes que revises mañana olmos o que revises cualquiera de los vídeos que tengo que hay un montón de vídeos donde yo reviso ese tema de acuerdo si es que además te lo puedo hacer en 30 segundos no tiene mucho misterio mira se lo voy a hacer al chico que me da penilla dejarle sin esa información vale cuando hay un nivel en el precio súper rápido ya me voy el precio está haciendo un soporte por ejemplo que toca dos veces hay un nivel en el precio cuando lo rompe cuando lo atraviesa olmos y luego lo vuelve a tocar otra vez esto es lo que se llama el ritest vale que es una palabra compuesta de re y test no tiene más que eso volver a testear ritest eso es el ritest y el pullback es traducido al español un retroceso un retroceso el pullback es lo mismo es esto es lo que todo este impulso bajista que al principio vale olmos es muy sencillo no te preocupes vale si tienes alguna duda de todas formas olmos estoy aquí en el email mañana estoy otra vez vale alex dice también algo curioso que estudiado cuantas más veces visite el precio nivel es porque hará lo contrario a qué te refieres a que lo va a romper que sí o que no normalmente un nivel que lo acepta mucho y que lo toca mucho lo acaba rompiendo sí normalmente consejo de alfredo dice si el nivel es muy obvio todos lo miran y además por su probabilidad de que todos hagan exactamente lo mismo dándole fuerza a ese nivel exacto alfredo y álex va un poco con eso yo lo explico muchas veces también en las clases de psicología y de análisis técnico pepe dice doctor estás doctorado en docencia ya tienes dos licenciaturas señor y doctor el o si dólar le llaman o si o si os born jajaja como si os born como canta no el cantante gracias pepe te lo agradezco mucho doctor o sea así que cuantas más veces hagan rites al precio es porque posiblemente lo rompa así puede ser álex julius estoy operando por el horario la sesión americana con qué tiempo ante la acción sería recomendable hacer el análisis media horita antes si es posible media horita antes está perfecto julius vale marta gracias por estar aquí yo sé que para ti esto son cosas algunas cosas muy básicas explicado lo de los sintéticos por ejemplo que a lo mejor no se te había ocurrido pero sé que son cosas básicas pero si son básicas para vosotros imaginaros para mí pero bien así me encanta me encanta repetirlo porque me encanta este trabajo vale ha sido un placer marta gracias por hacer la fotito y por estar ahí y por compartir y escribir y estar aquí con nosotros muy pronto nos vemos queda muy poquito chicos y chicas gracias por vuestro tiempo por vuestra atención voy a cerrar la sala mañana a las 10 café y mercados con vuestro proveedor de jamón ibérico de bellota no aceptéis imitaciones ya sabéis dónde está lo rico con tito charlie aquí y tic mil vale en facebook mañana nos vemos no voy a decir los nombres que si no me lío que tengáis un maravilloso jueves gracias de armila y armina le ha ayudado mucho a la psicología comenta me encanta y sabes que es una de mis especialidades la psicología napo gracias miguel álex alfredo marta y toda mi familia trader de siempre ya lo sabéis quiénes sois pepe etcétera y a la gente que nos ven diferido también a la gente que ve el vídeo después les mando un abrazo muy fuerte y un saludo muy fuerte gracias concepción un abrazo fuerte nos vemos mañana me has alegrado la tarde como siempre doctor gracias pepe muchas gracias ya sabéis cuando estéis teniendo un mal día abrazar el dolor ya lo sabéis yo tengo aquí mi pequeño budita que cuando estoy teniendo un mal día abrazo al dolor y se me quitan todas las tonterías de la cabeza de acuerdo a ver si quiere enfocar no está concentrado a lo suyo chicos y chicas un verdadero placer muchas gracias un beso y un abrazo lo intentaré carlo vale gracias mire ya gracias mariano dieguiño dani espero que se haya aportado esta sesión era un poco básica pero era importante gracias sánchez julius la operativa con seriedad esto es un trabajo julius no es una hay que y hasta mañana que tengáis un buen día chao 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 un abrazo hasta mañana no lo olvidaré un abrazo hasta mañana adiós gracias 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 por ver el video.